saludos a todos saludos y andamos haciendo un mandado y hemos aprovechado a grabar un pequeño vídeo miren qué bonito señor el palacio nacional a esta hora de la mañana miren cómo está ahí estamos se encuentra el ambiente a esta hora de la mañana de este día sábado está la catedral miren qué bonita y así el ambiente de las personas en sus quehaceres diarios unos a trabajar otra la casa otros a dar una vuelta y otros a descansar a un parque y así muchas gracias a todos a cada uno de los que ven los vídeos no olviden allí dejar su like y miren cómo está cómo está ya la biblioteca mira muchas gracias a cada uno los que ven los vídeos los que dejan su like los que dejan su comentario gracias a cada uno así está quedando ya miren ve la biblioteca nacional el salvador saludo a todos gracias por estar viendo siempre mis vídeos gracias miren al final así va a venir quedando miren así quedaría miren así quedaría miren ahí están otras tomas ya van a ver aquí están así quedaría miren así merito miren como se ve ahorita ahorita creo que va ya un más o menos un 50% por ahí 50-60% así estamos así quedaría miren muchas gracias a todos gracias a todos los que están siempre pendientes no olviden dejar su like hacer su comentario que les parece y así estamos entonces gracias gracias saludos saludos gracias a todos los que están